...rosa, firma el talonario, y en el escenario, y en sala diario, al sombrero de rosas, mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Me acuerdo cuando os metíais ahí debajo, como hacíais de rabiar a vuestra madre, a mí me encantaba, ¿eh? ¿Cómo me lo pasaba yo de aquí? Bueno, si trabajabais cuando lo dejasteis, las televisiones casi ponen luto nacional, dejaron de ganar un dineral con vosotras, ¿eh? Sí, pero yo no lo dejé, si no hubiera sido por lo que fue, pues esta y yo, mi guía. Mamá, quiero ser famosa, mamá, ser la más hermosa. ¿Has visto Pogaí, digo yo? Bueno, si dices que no quieres llevarse a ti... Entonces, no pago de recorrer mundo, dame para todos los poderes. Porque, ¿sabes qué te digo? Oye, hijo, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha venido? Tú ya me entiendes, ¿no? Porque ya me he pasado. ¡Chío! ¿Dónde pones el traje, eh? Vale, sí, 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 ahora me lo pongo. Que para eso te lo consigo yo. Venga, vale. No, 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 no. Sin hablarse y se hacen las frases en riguroso, exclusiva. En el programa Las Vueltas que da la vida y nos hacen su número estelar, les pagamos 50.000 euros. ¡Gracias! 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 Hola, mis queridos amigos del canal Sur de Madrid. Mis amigos de Leganés, de Fuenlabrada. Ya nos conocemos mucho, ¿eh? Hemos charlado varias veces, nos hemos comunicado. Pero hoy estamos en un momento muy especial. Acabamos de estrenar en Madrid una deliciosa comedia musical, íntima, cariñosa, emotiva, sentida muy mucho. Y, bueno, yo me aprecio de ser el director. Pero lo importante en esta función son mis tres compañeras que tengo alrededor. Tres actrices imponentes, tres hermosas mujeres, que se llevan muy bien, curiosamente, porque ya saben ustedes que cuando la gente es bonita y se triunfa, tienen mujeres que se llevan divinamente bien. Bien, hemos estrenado una función que se llama Dos tontas en apuros. Recuerden este título, Dos tontas en apuros, que de momento hoy hemos hecho un estreno, pero que les vaya sonando, porque la función se irá oyendo y quiero que vayáis a verla. Os lo pido yo entrañablemente. Y entonces vamos a comenzar por la autora. La autora es Cari Antón, que es una de las actrices, y quiero, Cari, que tú cuentes un poquito de qué va la historia de la función. Bueno, pues la historia es dos hermanas que hace 20 años que no se ven porque se han peleado y se encuentran, vienen a un evento familiar. Vamos a llamarlo así para no desvelar, porque espero que vayan a verla. Y, bueno, pues voy a aprovechar este momento para darte las gracias, Pepe, por habernos hecho esta cosa tan bonita. La cosa tan bonita lo haces tú. Y tus dos compañeras. Bueno, no desvelamos mucho más. Es que tampoco quiero desvelar mucho, ¿no? Tengo a mi derecha a Malena Gracia, que no hace falta que se la presente a ustedes, y que nos ha sorprendido gratamente. Aunque yo ya barruntaba que debajo de ese figurón imponente que tiene esa mujer y de ese pedazo de belleza hay una actriz importante. Y esta noche nos lo ha demostrado. Está en este personaje exquisita. Yo sé que haces un personaje de una... Bueno, llamémosle de una vedette, venida a menos en un momento determinado, pero quiero que cuentes tú tu experiencia personal con el personaje. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que yo me siento fenomenal y rodeada de aquí de mi direct, de Pepe, de Cari, de Yolanda, que bueno, es que somos ya como una familia, ¿verdad? Y me siento fenomenal porque nos has dirigido muy bien. Cari también ha hecho muchas cosas, ha estado ahí poniendo muchísimo de su parte, Yolanda, y me siento muy cómoda con el personaje. Al principio a la gente le caigo un poco gorda, yo creo, porque soy como un poquito así, ¿eh? Van por ahí, van por ahí. Sí, sí, sí. Me caigo un poco gorda, ya me he dado cuenta. Y luego la pirueta, luego viene la pirueta. Pero bueno, luego viene el giro y como que me quieren más. Cuando ya me ven que estoy cantando y ya expresando realmente quién soy yo, porque hay otro yo, no el que parece que soy, pero que no voy a decir nada más que si nos vamos a develar toda la función. Le voy a dar paso, le damos paso a nuestra compañera Yolanda. Bueno, ahora, y la tercera de las actrices fenomenales, guapa, amiga y excelente bailaora, que a mí me gusta llamarla bailaora, aunque la gente diga bailarina, Yolanda Gaviño, una estrella del mundo de la danza y que también, curiosamente, ya lleva más tiempo que Malena, pero se ha hecho a sí misma. Es una actriz redonda. Es una actriz que toca todos los palillos. Lo mismo nos hace reír y mucho que nos puede hacer llorar. Pues Yolanda, yo también quiero que nos cuentes cómo te va en este show. Muchas gracias, Pepe, por estas palabras tan entralleñables que siempre tienes hacia mí. Pues bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho, no es la primera vez que trabajo con Cariantón y contigo, por supuesto. Para mí, yo siendo bailarina, bailaora, en este caso, pues jamás me hubiera visto en una faceta de actriz cómica y en este caso también un poco más... Menodroma. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta el papel que hago, me lo creo, porque tengo una buena directora y director, los dos, que me dirigen estupendamente y gracias a ellos es un placer estar siempre con ellos trabajando y, como no, en este caso con Malena Gracia, que me ha sorprendido muchísimo porque sí que es verdad lo que dice Pepe, que ha hecho cosas fantásticas, pero en esta ocasión, pues la verdad nos ha dejado a todos totalmente de piedra y yo te felicito personalmente. Yo también. Yo te felicito. Yo también. Estoy muy contenta y de haber estrenado en Madrid en este maravilloso Teatro Quevedo, que está en la glorieta de Quevedo y nos ha acogido de maravilla. Estamos muy contentos y de aquí arrancamos a todos los pueblos y a todas las ciudades de por ahí, de por Madrid. Así que, Pepe, los invitamos, ¿no? Sí, sí. Ya lo sabéis, amigos de Telesur, dos tontas en apuros. Lo vais a pasar bomba. Malena canta canción moderna, hace unos pases fenomenales de gran super vedette, Yolanda hace unos números de bailaora pura y dura magníficos y... Y yo hago lo que puedo. Nos hace reír mucho. La autora nos hace reír mucho. Gracias por estar ahí y yo sé que nos vais a seguir con mucho cariño, como todo lo que hacéis. Y hay que apoyar el teatro siempre. Os esperamos, os esperamos. Gracias, amigos. Chao. 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 Gracias.